donde estaba en una... Hola compañeros, ¿cómo están? Para la parte del menú que tenemos, que el usuario pueda escoger qué función hacer, entonces desde el código origen que estaba, todos los métodos en una clase, todos los métodos en una clase cuando van a buscar el espacio, el espacio coloquémoslo por donde, coloquémoslo antes de que se haga el recorrido de las matrices, antes de hacer el recorrido de las matrices, después de declarar los índices, bien después de declarar las matrices, después de declarar las matrices y después de hacer el primer escáner entonces en ese espacio, miren que yo ya lo había comentariado desde un inicio, en la línea 42 pedir al usuario que ingrese dos matrices desde consola, vale entonces acá, lo pueden hacer de dos formas primera forma, con un jpain con un jpain, pueden hacer con un jpain, show input un show input, le pueden decir al usuario envían una... le envían como un... un menú donde decía señor usuario, buenos días ¿qué desea ingresar? ¿qué función desea realizar? uno, le podemos estar colocando en un menú entonces, uno quiere que se haga la punción quiere que se haga la punción suma quiere que se haga la punción suma para o como... no, mejor coloquémoslo desea... bueno, sí desea que se sumen las matrices dos que sea que sea que se resten las matrices tres que sea que se multipliquen cuéntame multipliquen las matrices igualito 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 compañero ahí le pegó el clavo ese proyecto es el que le va a servir acá decía también si lo quieres hacer entonces ya voy para allá cuarto decía que se dividan las matrices listo entonces arrojan un menú cierto y el usuario les va a ingresar uno o dos o tres o cuatro o si el usuario digita mal le puede decir cinco, seis, siete, ocho, nueve diez, once o menos uno entonces ahí viene el else si el usuario digita mal señor usuario digito mal error de digitación ese sería el else y el if else viene acá if uno entonces if si escogió uno bueno se va al método ¿qué? se va al método suma dos escogió dos ah bueno entonces if if else si escogió dos se va al método resta tres if else escogió tres se va al método multiplicación cuatro escogió cuatro if else se va al método división bien entonces lo puedes hacer desde un jpn o también lo puedes hacer con un ¿qué? con un ¿cómo es que se hacía desde consola? se me olvidó con consola era un system.outprint ¿vale? también le puede decir con un system.outprint el menú println genera los menús y después con un system.in system.out y el otro sería con un system.in .print ingresa los datos ¿sí? con el system.in ingresa cuál fue el menú que escogió el usuario como lo quieran hacer si lo dominan más desde consola háganlo si lo dominan desde jpn háganlo y si quieren hacerlo por los dos no pueden tienen que hacerlo o un jpn o tienen que hacerlo por un show o por consola pero no pueden por los dos al tiempo escogen uno o el jpn o por el system.in el que quieran ¿listo? el que quieran bueno digamos que acá ya escogió el usuario ¿qué menú quiere? entonces ya el usuario escogió el menú ¿vale? después de que el usuario escoge el menú ¿qué quiere hacer? ¿vale? bueno ingresamos las matrices ingresan las matrices y ahí sí viene el llamado ¿a qué? a la matriz ¿qué quiere hacer? a la función ¿qué quiere hacer? ¿no? ¿qué quiero hacer? ¿que el usuario escogía el uno? ah bueno matriz resultado va a ser igual a addmatrix si escogió esto es si escogía el uno no que escogía el dos ah bueno entonces si él escogía el dos entonces sería matriz resultado va a ser igual a la submatrix 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 si escogió el dos viene con un condicional ahí eso viene con un condicional cuéntame yo también digamos como en el list cuando lo que trabajo después de ingresar la matriz pero digamos si uno ingresa cinco aún así igual le pido la matriz o sea si uno ingresa cinco o seis es como que se acabe y una de esas por las bueno depende de la visión como lo veas que quieres hacer primero ingresar las matrices y después pedirle la operación o le pides primero la operación y después que ingresa las matrices como quieras si tú le dijiste ingresa si pides primero las operaciones y mete una operación mal entonces pues le puedes decir ingresó mal el ingresó mal el 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 dígito de la operación cierto y si tú quieres lo sacas del programa o pues puedes hacer por ahí un do while te acuerdas cuando hacíamos el programa de carpintería que el programa seguía y seguía en el ciclo para que él nuevamente copie digite bueno la opción uno dos tres o cuatro vale para que si lo hace sin culpa no se salga el programa bien en tu caso pues ya después debe pedir las matrices bien sí lo puedes hacer así sí si quieres primero pies las funciones y después las matrices o los otros dirán no yo quiero primero pedir los operadores y después la operación como quieras perfecto igualmente sigue el código así pide las matrices pide 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 pide